Llega el subdirector de la policía el caso donde presuntamente dos elementos del GOE tras una pelea se apuntan con el arma de cargo. En base a esta información surgida recientemente desde el Interior de Seguridad Pública, fue entrevistado este día el subdirector de la policía, Pablo Luis López. Hay un hecho por ahí que se está ventilando, donde supuestamente lo que me acabo de mencionar, pues quiero decirles que es totalmente falso. La situación se vierte de otra manera, donde sí efectivamente uno de los elementos, uno, no estamos hablando de todos como lo mencionan, como usted lo mencionó. Bueno, mire, en este caso ya estamos hablando de otro tipo de situaciones, aquí todos han sido evaluados, ya todos tuvieron sus exámenes de control y confianza, ahí aplica un examen psicológico. Hasta el momento, bueno, nosotros pensamos y creemos realmente que todos tienen la capacitación para poder portar el armamento. Luis López dijo que todos los días son claros con los elementos sobre el manejo de su equipo, por lo que de darse caso se aplicarían sanciones fuertes para quien sea responsable. Claro, o sea, aquí ya se harían sanciones más, ahora sí que, más estrictas, se toman las medidas correspondientes ante quien corresponda y al que le corresponda, ahora sí que, pues sí, claro, o sea, como, pues, que tienen que hacer frente a la situación por la conducta que pudo haberse llevado a cabo. Reiteró por último que esta situación pudo haberse originado solo por comentarios malintencionados. Este, ustedes saben que el empleo táctico del armamento, el empleo de este tipo de lo que es el armamento es muy delicado, sí, por lo tanto, a todos, todos los días, a todos, se les da la indicación y se les hacen las medidas de seguridad correspondientes, sí. Si bien viene siendo que en la actuación, en los recorridos, en el desempeño del servicio, tienen que bajarse rápidamente, tienen que subirse rápidamente y llevar a cabo acciones en la cual ellos están empleando en ese momento el armamento. Sí, entonces llega un momento en que por descuido se puede cargar un arma, entonces ahí el elemento solicita autorización para llevar a cabo las medidas de seguridad correspondientes, sí. Entonces, se hacen las medidas de seguridad, se verifica si realmente el compañero no está seguro de que trae un cartucho en la recámara. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.